Carolina nos llama Muchísimas gracias, me encuentro con una familia que quedó desolada luego que el 6 de mayo Edgar Ponce, de 28 años, perdía la vida en un confuso episodio Yo me encuentro con su hermana, vos estuviste en este hecho en donde tu hermano perdió la vida, ¿cómo fue? ¿qué pasó? Sí, un amigo de toda la vida, Leandro Nahuel Molina Se subió al techo y le pegó un tiro con una carabina 22, estando mi hermano en medio de la calle, no estaba en su casa ni nada Pero le disparó sin mediar palabras Sí, mi hermano solo fue a pedirle explicaciones por un motivo sentimental que se enteró que le influía a Leandro Y fue porque es amigo de toda la vida, él duerme muchas veces en su casa, en mi casa Y fue a preguntarle que qué es lo que pasaba, que se hablaba y él, cobarde, no sé, qué pensó, se subió al techo y le pegó un tiro apuntándole Vos estabas en el lugar, ¿no? Con tu hermano Sí, yo estaba en las rejas y lo vi todo, cayó mi hermano y él se fugó Ni su hermano, que estaba dentro del domicilio también, Nacho, no salió a su correo y nada, teniendo el auto en la puerta y viéndolo a mi hermano morir y que no llegaba la ambulancia Bueno, ahora esta persona que le propició el disparo a tu hermano, el disparo mortal, ¿está prófuga? Sí, está prófuga y bueno, todo el mundo lo sabe, se llama Leandro, tiene 21 años y los padres lo están cubriendo y bueno, no se sabe nada ¿Qué dice la justicia de todo esto? Y lo están buscando, se sabe que es él, sí, hace por cien, no es supuesto, es asesino y bueno, están en eso, en la búsqueda Bueno, chicos, yo me encuentro con la mamá, bueno, la vida te llevó tu hijo, pero estás pidiendo justicia por él Justicia por él, solamente pedimos que los padres de ese asesino lo entreguen, que lo entreguen Y este asesino ya ha tenido otros casos de violencia, en el mismo barrio a otro amigo de él lo ha apuñalado también en años anteriores, siendo él menor Los padres también lo encubrieron, se sabe fehacientemente que así fue, pagaron a la familia a quien él apuñaló Y todo quedó en la nada, esa familia retiró denuncia y todo quedó en la nada Y este, ahora que se cobró la vida de mi hijo Bueno, chicos, un caso bastante complejo, la justicia está accionando, está trabajando en este caso Pero bueno, esta persona se encuentra prófuga, así que están en la búsqueda, ¿dónde está el caso? ¿en qué fiscalía? Fiscalía número 2, lo lleva la doctora Abad, la fiscal Ahora, yo quisiera también agregar que toda la gente de barrio Marcos Sastre, que es a donde ha ocurrido el hecho De la calle Cristana Arbaza Todos los vecinos de Marcos Sastre están con mi hijo, están haciendo manifestaciones Está el barrio indignado, el barrio y más también Todos los viernes, chicos, se está haciendo una manifestación por... bueno, por Edgar, ¿no? Por el... este viernes se vuelve a hacer El jueves a las 7 de la tarde, en barrio Marcos Sastre Muy bien, gracias, Caro Bien, chicos, bien, ustedes Gracias, muy amable Gracias, muy amable